Voy a felicitar en público. Ya te explico. De que nada más se resanció, va a pasar al corralón. ¿Cómo se llama usted, oficial? Arturo Hernández. Arturo Hernández. Aquí, nada más, le voy a echar una porra a usted. Está Arturo Hernández, es el agrupamiento de granaderos. ¿No? Bueno, es un oficial muy atento. Él me está explicando de forma muy cordial. Ojalá todos los policías fueran como don Arturo. Con mucho gusto vamos a tener su petición. Entendemos por la buena patada, no entendemos. Entonces vamos a pasarnos de este lado. Véngase de este lado como nos pide don Arturo. No de este lado. Y gracias por la atención. Lo felicito a ustedes, muy atento. Entonces Arturo nos pidió que nos vengamos de este lado. Oficial, por favor, puede... Oficial de tránsito. Oficial de tránsito. Oficiales. ¿Puede sacar la gantel, por favor? Oficial. No le ha puesto sellos. Vamos a subir. La cadena de custodia. No pusieron los sellos que tienen que poner. Es una falta. Oficial Arturo. Nada más vamos a seguir el protocolo, ¿no? Le tienen que poner sellos a mi camioneta. No se la pueden llevar así, ¿eh? Va alguien arriba. No, no, no. Le tengo que poner sellos, ¿eh? Dale. Mira, ven. No sé quién sea él, ¿eh? Entonces, ¿quién le abrió la puerta? No sé. ¿Sí? Dale, me subieron alguien arriba y se están llevando a mi camioneta sin sellos. Se llama una persona arriba. No sé quién sea. ¿Dónde está alguien que le abrió? No sé quién sea. Dale. Entonces, ahí está la... Y aquí están los granaderos ya sobre el Paseo de la Reforma. Se llevan la camioneta Amarok. 121 XM... M. Ya se llevaron la Amarok negra. Bueno, pues vamos a subirnos otra vez de regreso. Tienen una persona detenida acá atrás. Vamos a ver qué ocurre. A ver si no nos sueltan fregazos los granaderos de este lado, que está la gente bien violenta. ¿Ya vieron ahí? ¿Hay alguien? No hay nadie ahí. ¿Ya no tienen a nadie? No, de hecho no nos dejan acceder, por aquí tuvimos que dar la vuelta a todas las maneras. Y no hay nadie ya. Y barrios sobre el ámaro. Ok, pues vamos entonces a... Vamos al juez cívico, ¿no? Vamos al juez cívico a sacar a los que detuvieron de forma arbitraria, sin leerles sus derechos ni explicarles la razón de su detención. Y bueno, pues aquí está esta gente de la policía, de los granaderos, ¿no? Unas bestias auténticas, ¿no? El director ya lo tenemos grabado. Vamos a presentar una queja en asuntos internos. Por las patadas que nos dio y por no identificarse. Un auténtico gandalla con uniforme. Vamos a sacar la vuelta. No nos van a dejar pasar. ¿Le dejaron los coches de este lado, ah? Sí. ¿Nos permiten pasar? Vamos a ir al juzgado cívico. ¿No? ¿Por qué no podemos pasar? No puede pasar. ¿Me puede explicar la razón por la cual no podemos pasar? No te podemos dejar pasar, ah, no. No nos pueden dejar pasar. No. No podemos dejar pasar. Bueno, pues no nos pueden dejar pasar, dice, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la cuadra. Y dice la policía que no nos pueden dejar pasar. Bueno, vamos a ir por las personas que detuvieron estos policías para pagar la multa, ¿no? Bueno, vamos a tener que regresar. Vamos a organizar ya una mega jornada a ver cuántos granaderos alcanza a tener la Ciudad de México, porque somos más las personas que queremos que se respeten las normas de la Ciudad de México. Y, pues, que sepan la gente de Estados Unidos que no pueden poner muros ilegales en la ciudad. No vamos a permitir la construcción de estos muros o el que se perpetúen estos muros ilegales en las calles de la Ciudad de México. Ni las embajadas. Nadie puede obstaculizar la vía pública como lo hacen aquí, ¿no? Bien, vamos por estos amigos que se llevaron al juez cívico. Nos periscopiamos un ratito más.